1, 2, 3, 4, 5 Viste que erís malo, te fuiste de aquí Aquí solo juega los de la U Ya déjalo, si igual es de la U ¿Qué me importa? Si ni domina, además muy chico ¿Te fuiste? Fuiste, fuiste, fuiste No me escuchaste acaso, te dije que te fuera ahí En este equipo están los bacanes nomás Oye, miren allá Hijo, así no es la U La U somos todos Incluso a lo que nos cuesta Y en la U tenemos espíritu Y el espíritu no es un espíritu cualquiera Esta es la U ¿Me entienden lo que es la U? 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 Gracias por ver el video.